este relevante? Nel Cevichería. ¿Cómo? Nel Cevichería. ¿Qué nomás vendes aquí? Te mandes vergonzoso. Aquí tenemos ceviches, platos a la carta, tenemos... ¿Qué más vendes? Ve cómo llegan los clientes. Tenemos almuerzos, tenemos cevichas noches y bueno, para que vean la carta. Ya, pues ¿qué es mañana? ¿Todo bien? ¿Vas a comer? A ver, ¿qué nomás? Ahí están los clientes también para que les digan como está la deputación. A ver, ¿qué nomás? ¿Pero qué nomás vende? Aquí está, en el menú está todo. ¿Qué nomás? ¿Qué está comiendo mi pana? Buenas tardes, buen provecho. ¿Qué está sirviendo? Gracias. Un arroz marinero. ¿Y qué tal está? Espectacular. Cierto, cierto. Está muy bueno. ¿Qué se está sirviendo? Ceviche marinero. ¿Qué nomás tiene ese ceviche marinero? Para ver si sabe lo que está comiendo. Pescado, camarón, concha. Busque, busque ahí qué marinero está en el fondo, en el fondo. Por ahí anda, hay algo más por ahí, pero no. Chévere, buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Bueno, qué buen año. ¿Qué tal? ¿Qué se va a servir? Ceviche de pescado, cangrejo. ¿Ya se comieron? Cangrejo, camarón, acostino. Ceviche de pescado, con la familia, vean. Este es un verdadero, un buen hombre. Saca a la familia a comer. Saca a la familia. Chévere, te felicito. Pero no hay nada, pues ñaño. ¿Ya comieron? ¿Ya comieron? ¿Qué tal? ¿Ya está lleno? ¿Está bonito? Buenísimo. Ah, chévere, bacana. Bueno, buen provecho. Chévere, que se hayan servido aquí. ¿Y qué es más ñaño? Sí, venga, venga. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpe, me puse una pregunta. ¿Le puse una pregunta? ¿Quién se va a servir? Un ceviche de pescado. ¿Ya comió o se va a servir? Ya comí. ¿Ya está aquí? ¿Está esperando la repituja? Más o menos. ¿Y qué tal estuvo el ceviche? ¿Para qué? Estuvo muy bueno, muy rico. ¿Siempre viene por aquí usted? No, es primera vez que vengo. ¿Y qué tal? Muy bueno. ¿Si volviera o no volviera? Sí, porque primero bueno el ceviche y bueno la tensión. La tensión es buena, con aire acondicionado, bien chévere. Claro, con televisión para ver las películas. Ah, qué chévere. Bacano. Bueno, eso es lo que le podemos decir, lo que le podemos brindar. Vengan a la red servicio. A ver, déjame ver, pregámenla a la cocina, pues ñaño. Quiero hablar contigo un ratito, ñaño. Quiero darte un premio. Quiero darte un premio. A los mejores clientes me han dado un premio. Ya sabes. Oye, le damos a la cocina. ¿La cuenta es ahí? ¿No? ¿Ah? Sí, sí, ya salgo. Un ratito. A ver, permiso. ¿Ves? El baño. Oye, ¿qué? Acá está la cocina. Acá está la dura. Hola. ¿Cómo le va? Oye, pues ya. Vamos a entrar a la cocina porque sí. Sí, tenemos que entrar a la cocina a ver cómo está la cocina. A ver, aquí estamos. Vamos a ver. Hola, permiso. Buena. ¿Cómo está la cocina? ¿Quién es la cocina? Atrás. Ah, pues atrás. Vamos a ver por atrás la cocina. Hay que ver la cocina. Hay que ver la cocina, a ver cómo es la cosa. Acá va a que se entrevistar a la cocinera. ¿En serio? Hola. Ve. Aquí estamos. Aquí está. Aquí está la cocinera, la dura. Hola, ¿cómo le va? Buenas. Hola, hola. Buenas. ¿Qué tal? Ese es para mí. Ábramelo que hay para mí que voy a llevar. ¿Qué es eso? Ese es el biche. Oye, el biche. ¿Quién nomás lleva ese biche? Te tomo un poquito. ¿Cómo qué? Lleva este. Ese es. Pásame una cuchara. Para ver. Pásame una cuchara para ver. Este es para mí. Oye. Tremendo pedazo de pescado. Vamos a ver. Vamos a darle el bicho bueno. Está bueno. Eso. Eso. Deme una poción de arroz. Chévere. Aquí está. Vea. Es guapa la modelo. Una mirada para acá. Es guapa la modelo. ¿Ah? Oye, chévere. Sí. Bacano. Chévere. Gracias. Básame. Vierte. Vינו a sustares. Viste. Vierte.